Este año el Ayuntamiento de Trujillo, desde la Concejalía de Cultura, ha organizado por primera vez lo que se ha llamado la Noche de la Marimorena. Tuvo lugar el viernes 23 de diciembre y ya en la tarde-noche fueron diferentes las agrupaciones musicales que se echaron a la calle para cantar villancicos, por ejemplo, y espero que no se me olvide nadie, porque cogieron cada uno una ruta diferente para luego juntarse en la plaza, la Ronda Trujillana, la Banda Municipal de Música de Trujillo, la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestro Padre Jesús de Nazareno, el Grupo de Guitarra que dirige Puerto, la Asociación de Amas de Casa de Belén y la Coral Santa María. Bueno, pues todas y cada una de estas agrupaciones, como ya les digo, cogieron una ruta diferente y después en la plaza cantaron diferentes también villancicos junto al portal. Bueno, para ser el primer año no estuvo mal, hay que decir que por supuesto se contó con la colaboración de un par de restaurantes de la plaza, en vez en las cadenas y restaurante medievo que ofrecieron unas migas también a todos los asistentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!